Señores, un aplauso porque ha vuelto al programa mi amigo, el señor Pancho Dotto, querido. ¡Pancho, me invitó un café! Pancho, vamos todavía con el telecentro, querido Pancho. Mi amigo, todos me dicen, por favor, denle un micrófono a Pancho. Todos dicen, te peleaste con Pancho, ¿qué pasó? ¿Estamos peleados o no, Pancho? Que yo sepa, no nos peleamos nunca. Las chicas de Marianela, ahí déjenlo hablar a Pancho. ¿Qué pasa, Pancho? No fue mi intención pelearme con Marianela ni con nadie. Buenas noches, Carmen, Jorge, Moria, Gerardo. Nunca fue mi intención pelearme contigo, menos contigo y con Gerardo, que nos conocemos hace muchos años. Vos sos mucho más joven que yo. Gracias, Pancho. Hemos transitado un camino largo juntos, a Moria la conozco hace muchísimos años. También es mucho más joven que yo, Moria. ¿Qué pasa, papi? Pero estamos bien, Pancho. Todos decían, le prohibieron la entrada de Ideas del Sur. Pancho está ahí, se vino con las chicas. Viene con las chicas. Impresionante, la verdad. Viene a acompañar a Trompita, Gómez Córdoba, porque Jorgito decía que yo no la quería, que esto, que el otro. Así que tú... Es que todos decíamos, tiene preferencia por Dolores Barreiro. No, acá se termina. Jorge, yo creo que sí, que sigue teniendo preferencias. Lo que pasa es que llega un momento en que tiene que repartirse. Jorge es un maestro total. Jorge es un maestro, la verdad que estoy feliz de estar acá. Gracias, Pancho. Me agarró, me agarró a destiempo. Lo del otro día, la verdad que fue... Creo que yo escuché un poco lo que dijeron todos y como me conocen, todos me conocen, me agarró a destiempo, me agarró a contrapelo. No esperábamos que iba a caer tanto el plano que la derrota de... Porque es una derrota, irse de un lugar, ella le había puesto mucha garra y de paso les mando un beso muy grande a Liz Solari que estuve hoy con ella, que estuvo ensayando lo de Barbie. Y este programa fue el disparador para que ella sea hoy la Barbie. Así que este programa, como dijo Pampita, yo hice un convencimiento importante para que las chicas estén acá, porque me parece maravilloso estar acá. Gracias, Pancho. Me parece una enseñanza muy grande. Así que, dame un beso. Gracias, Pancho. Te voy a dar un beso a Parque. Pancho, querido. Me vas a hacer llorar, Marcelo. Me vas a hacer llorar, cabote. Gracias, Pancho. Gracias, Pancho. Casi le parto los labios. Vamos, Pancho, querido. Vamos, bueno, todavía. ¿Qué quisiste decir? No, no, no. Bueno, señores, vamos a presentar la cuarta pareja. Una de las modelos más lindas de la Argentina. Modelo del señor Pancho Dotto, por favor. Se llega a ir hoy y te digo, acá vuelan sillas, mesas, tiramos todo. O sea, acá viene Pancho Dotto, los muchachos que lo van a acompañar, que trajo como 20 gruta en la puerta, vuelan las cámaras. Acá volvamos todos. Acá hay cachengue hoy, eh. Señores, señores. avana.